Una mujer hermosa, es médico. Está ahí ahora, ¿crees que puede estar escuchando? Espero que escuche. Tiene dos hijas y a cada rato escuchamos que la golpea su esposo. Y tú la ves y su semblante se ve triste. Su semblante lo agacha, sus ojos son de quiero llorar. Y yo la veo y le digo, es que yo te entiendo. Pero su esposo ni siquiera permite que te la acerques. O sea, tú te la acercas a ella y te intimida con la mirada. La decisión la tiene que tomar ella sabiendo que la gente la va a apoyar. Has estado cinco años ahí, lo entiendes. En el momento que alguien te pide ayuda, ahí está. Ahí voy a estar. Y sobre todo decidiste contar tu testimonio para ayudar a otras mujeres.